La presente relatoría recoge las ponencias escritas e intervenciones orales realizadas en las mesas de trabajo números 2 y 17 en torno a los seis ejes temáticos del primer punto de acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARE-P que fueron socializadas en la mesa de trabajo B. En este marco recoge elementos de contexto, insumos generales y propuestas concretas en torno a lo que se concibe como desarrollo agrario integral, la discusión sustantiva sobre el modelo de desarrollo económico actual y la posibilidad de pensar desde diversas perspectivas otros enfoques y modelos, el reordenamiento y la protección del territorio, las implicaciones de la estrangulización de la tierra y del modelo minero energético actual, la importancia de vincular a la reflexión sobre el desarrollo rural, lo relacionado con cultivos de uso ilícito, las políticas de sustitución y las políticas antidrogas, la protección de la economía campesina y las discusiones en torno a las zonas de reserva campesina, las zonas de reserva forestal y los diferentes tipos de relacionamiento entre ellas, la seguridad y soberanía, soberanía y autonomía alimentaria, la necesidad de abordar el desarrollo social ligado a lo rural desde un enfoque de derechos que no sólo apele a la universalidad de los mismos, sino también al reconocimiento de las particularidades culturales e identitarias, la protección del medio ambiente, los ecosistemas frágiles y de los recursos hídricos, por todo ello en relación con el cambio climático, la tributación en lo rural, el estatus y participación política del sector campesino, el abordaje de la discusión desde los derechos de las mujeres, de los y las jóvenes, así como el replanteamiento de la misma desde el punto de vista de los grupos étnicos en relación con su noción de territorio y la necesidad de consolidar propuestas interétnicas y finalmente la importancia de involucrar en la discusión sobre el desarrollo agrario integral, lo relacionado con la reparación transformadora y desde allí lo que tiene que ver con las víctimas y la restitución de tierras entre las líneas de intervención más reiterativas. 116 participantes en nuestra mesa, con todos los gremios que ya se mencionaron en las mesas anteriores, empresarios, gremios, movimientos, políticos, campesinos, organizaciones de mujeres, afros, raizales, indígenas, organizaciones juveniles, cívico-comunitarias, la academia, las ONGs, de derechos humanos, culturales, cívico-comunitarios, ambientalistas. Entonces en este contexto pasamos a leer, ah bueno, en esta parte del productorio también está, en esta partecita, la reforma agraria es condición indispensable para la paz, existe la necesidad de conocer los problemas estructurales de acumulación originaria de la tierra y necesidad de construir una reforma agraria para la producción agropecuaria nacional. El problema del campo es un problema de dignidad humana. Por su parte la SAC plantea que es muy importante que el gobierno nacional haya planteado al inicio de las negociaciones con miras a un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que el modelo económico no es negociable. Los elementos esenciales del modelo vigente que se deben destacar son el respeto a la propiedad privada y la actividad productiva en el marco de la economía de mercado, igualmente el concepto de desarrollo rural con enfoque territorial es provechoso para Colombia, y esta organización reitera el papel fundamental que ha cumplido y de seguro continuará cumpliendo la producción, la generación de ingresos y la ocupación física, la ocupación pacífica del territorio por parte de las actividades agropecuarias. Frente a las propuestas del subtema 1 están las siguientes. Se pide garantizar la disponibilidad de tierras productivas a las comunidades. Un grupo de ponentes manifiesta su respaldo al proyecto alternativo de desarrollo rural presentado por la Mesa Nacional de Unidad Agraria. Un grupo de ponentes plantea como requisito para el diseño, gestión y evaluación de la política agraria la participación de las comunidades en las diferentes etapas del proceso. Otro grupo propone implementar el COFER rural de manera efectiva y con mecanismos de participación para la formulación, coordinación y seguimiento de políticas públicas del sector rural. Se proponen planes de reforma agraria adecuados a las distintas regiones. La estructura agraria debe ser multimodal, combinando predios pequeños, medianos y grandes. Se propone crear el Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina para contribuir a la reforma agraria integral, el cual debe estar integrado por autoridades agrarias del nivel local, regional y nacional. Una de las propuestas es la defensa de los territorios colectivos y las zonas de reserva campesina, ecualdeas y otras formas de convivencia solidaria. Un grupo propone implementar en los territorios el modelo de finca agroecológica que facilita la reconstrucción de la integridad y biodiversidad campesina. Otro grupo de ponencias pide incluir en las zonas de reserva campesina la figura de parques naturales con gente. Un grupo de ponencias sugirió que las solicitudes de reservas campesinas deben ser hechas exclusivamente por las organizaciones campesinas, mientras que otro incluye a indígenas y afrodescendientes. Un grupo de ponentes manifiesta la necesidad de reivindicar las zonas de reserva campesina como un modelo de autogestión, producción agropecuaria, cuidado a las reservas hídricas y demás recursos naturales como una estrategia de consolidación de la soberanía alimentaria. Otro grupo recomienda que en las zonas de reserva campesina se implementen mercados de alimentos como una de las formas para disminuir los sobrecostos de los intermediarios. Otro grupo de ponentes plantea que el Estado no debe poner en conflicto a los diferentes reclamantes de las tierras colectivas, zonas de reserva campesina, resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras. Un grupo de ponentes plantea la necesidad de crear un plan de desarrollo sostenible para las zonas de reserva campesina. Otro grupo de ponentes plantea o resalta la realización del Censo Nacional Agropecuario pero plantea la importancia de la participación activa en todo el proceso censal para garantizar la visibilización de aspectos tales como la situación real del campo colombiano, el estatuto de tierras y la cosmovisión frente a las tierras y territorios de las comunidades. Un grupo de ponentes plantea rescindir las concesiones de títulos mineros que estén en territorios colectivos. Se propone la restricción al uso del suelo priorizándolo para la agricultura. Un grupo de ponentes pide la reducción del área de ganadería extensiva actual que tiene el país. Se propuso establecer límites máximos a la propiedad privada de la tierra. Respecto a la extranjerización de las tierras, algunas ponentes expresaron el rechazo total a estos procesos mientras que otros ponentes puntualizaron la necesidad de regular y limitar la tierra a las empresas extranjeras. Un grupo propone fijar normas de protección ambiental obligatorias para todo tipo de inversión que afecte el equilibrio ecológico y el acceso al agua. Se plantea que las empresas agroindustriales y de gran minería deben reinvertir un porcentaje importante de sus ganancias para resarcir los daños causados a las comunidades y sus territorios. Un sector propuso la prohibición de la compra de tierras por parte de los institutos multinacionales. Otro grupo de proponentes propone el desmonte de la locomotora mineroenergética con el fin de consolidar la soberanía energética del país. Un grupo propone rediscutir el enfoque sobre el cultivo de la hoja de coca, dado que para muchas comunidades campesinas tiene connotaciones culturales, espirituales y usos terapéuticos y estéticos. Un sector plantea la necesidad de promover el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida y el ejercicio de derechos individuales y colectivos de la población rural. Reconocimiento jurídico para el campesino. Se propone el sistema de compra locales al pequeño y mediano productor de los alimentos demandados por los programas de asistencia alimentaria del Estado, tales como los del bienestar familiar, por ejemplo, los programas de alimentación escolar. Un grupo de ponencias plantea la necesidad de proteger las reservas forestales, mientras que otro plantea la derogación de las mismas y de la ley 2 del 59, porque las mismas limitas de desarrollo del campesino, ya que el pequeño productor que habita estas zonas no puede acceder a créditos, programas de restitución o inversión social por no tener títulos sobre estos territorios. Las zonas de reserva forestal limitan la titulación de tierras a campesinos y el acceso al crédito, por lo que se propone convertir en zonas de reserva campesinas en aquellas donde estén establecidas comunidades campesinas. Un grupo propuso que el 10% de la propiedad rural debe ser asignada para la protección del medio ambiente. Un sector considera que los latifundios y productivos deben ser expropiados para su distribución equitativa y uso productivo por parte de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Se plantea la necesidad de prevenir la concentración de la propiedad de la tierra. Un grupo de ponencias considera que las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes deben formular las políticas de su territorio, por lo que se debe rechazar la titulación individual de las tierras y priorizar la titulación colectiva, mientras que otro grupo considera que se deben priorizar las adjudicaciones de predios por unidad agrícola familiar y revisar el número de hectáreas de estas unidades. Un grupo de ponentes plantea la necesidad de formular nuevos planes de entrenamiento territorial donde se establezca el control del territorio por parte de las comunidades campesinas. Se plantea la necesidad de brindar protección a los territorios comunales. Se plantea la necesidad de recuperar los territorios para el uso civil y equitativo, ya que la oferta social del Estado no debería estar bajo la responsabilidad de la fuerza pública. Se plantea la necesidad imperativa de impedir el desarraigo del territorio de las comunidades campesinas y grupos étnicos. Un grupo de ponencias plantea la recuperación de la tierra, fijando una temporalidad a los procesos administrativos que esto conlleva. Un grupo de ponentes plantea la titulación de tierras ocupadas por colonos como zonas de amortización y que las tierras baldías queden a nombre del Estado. Otro grupo propone la defensa nacional del Valle del Río Grande del Magdalena y afirman que estas tierras deben ser entregadas a los campesinos para cultivarlas, pues son tierras de alta vocación agrícola. Un grupo propuso que se establezca un tope de mil hectáreas como mecanismo de regulación de la concentración de la propiedad rural. Otro grupo de ponentes plantea que se deben diseñar políticas de impuestos a la tenencia de la tierra en Colombia, a más hectáreas más impuestos para desestimular su concentración y tenencia improductiva y que los recursos que se recolecten con estos impuestos se orienten a fortalecer al pequeño y mediano productor campesino para reparar los daños ya hechos durante décadas. Se necesita un enfoque de género y diferencial que garantice el acceso a la tierra por parte de las mujeres y genere mecanismos de protección frente a situaciones particulares como consecuencia de las distintas formas de violencia en los territorios, física, sexual y psicológica usadas como estrategias de despojo y de desplazamiento. Algunos de los sectores afro participantes exigen el control y dominio colectivo de los territorios ancestrales y de los recursos naturales de las comunidades afro. Asimismo, que desde el enfoque diferencial se debe proteger la autonomía de las comunidades y el respeto al derecho al desarrollo para que los territorios afro sean desafectados y se respete su cultura y conocimiento ancestral. Adicionalmente, exigen el derecho a la propiedad, uso y tenencia del espacio urbano. El grupo raizal étnico ancestral del archipiélago San Andrés, Providencia de Santa Catalina en ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos y en la construcción de su modelo de desarrollo sostenible y armónico de acuerdo a su forma de vida presentó propuestas para la construcción de una paz dudadera con el fin de acabar con el conflicto armado y sus repercusiones, del cual son parte de manera activa y como víctimas en los procesos generados por parte del narcotráfico, la violencia generada por las bandas criminales y el desplazamiento forzado que han generado desplazamiento económico y cultural, pérdida y carencia de acceso a la propiedad de la tierra en su propio territorio ancestral. El grupo de ponentes raizales en San Andrés pide que se restituyan las tierras usurpadas al pueblo raizal a través de instrumentos jurídicos. Se plantea la necesidad de crear territorios interétnicos con base en pactos de convivencia entre indígenas, campesinos, negros, afrocolombianos, raizales y parenqueros. Un grupo de ponentes indígenas y afros plantea la necesidad de la legalización y saneamiento de resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras. Algunas organizaciones negras demandan que los acuerdos que se generen en La Habana no vayan en detrimento de las conquistas de los pueblos afro como la ley 70 y el gobierno propio sobre los territorios colectivos. Se planteó la necesidad de implementar medidas para la limitación de la frontera agrícola. Se planteó la necesidad de limitar expedición de títulos mineros y explotación minera. Un grupo de participantes propone definir criterios claros sobre los derechos de propiedad que generen seguridad jurídica para el funcionamiento de los mercados. Un grupo propone la definición de un nuevo código minero que proteja la minería artesanal sostenible ambientalmente y el acceso a tecnologías y exige la no estigmatización del trabajo minero. Un grupo exige la realización de una consulta previa, libre e informada antes de iniciar cualquier proyecto de megaextracción mineroenergética y agroindustrial. Un sector propone la definición de acuerdos con las comunidades para determinar el valor del uso del territorio, recursos hídricos y riquezas mineras extractivas. Un sector propuso que la tierra debe ser de libre usufructo. Otro grupo propone derogar los TLC y garantizar que la propiedad del suelo sea de la Nación y no del Estado. Se propuso la definición de un nuevo estatuto ambiental que garantice el derecho a un ambiente sano y la preservación y conservación de los ecosistemas estratégicos. Otro grupo plantea desmontar los amparos policivos que actualmente sirven a los intereses de las transnacionales. Para un sector de los participantes es necesario promover una política sectorial estructurada para el desarrollo empresarial, la inversión público-privada, la inversión extranjera y economías de escala en el agro, promoviendo el aprovechamiento de la tierra y garantizando mejores condiciones de vida para la población rural. Otro grupo propone que las certificaciones y pruebas para que el ganado sea declarado sano deben ser pagados por el Fondo Nacional del Ganado y que la vacuna contra la fiebre aptosa debe ser gratuita. Ahora pasamos a las propuestas sobre el subtema 2, programas de desarrollo con enfoque territorial. El desarrollo agrario debe estar basado en un nuevo enfoque, con un nuevo ordenamiento del territorio, en donde el uso de los suelos sea coherente con su vocación. Para un sector de los y las participantes la formulación de planes de desarrollo integral debe tener en cuenta las vivencias, necesidades, particularidades culturales y conmovisiones de quienes habitan los territorios, así como el respeto a principios como la autonomía, la autodeterminación, el autogobierno, el desarrollo y el derecho propio. Para otros participantes el enfoque territorial debe integrar adecuadamente elementos globales y locales. Adicionalmente, su aplicación no puede ignorar el entorno institucional de políticas nacionales y la vinculación de procesos locales a escenarios nacionales e internacionales. Un grupo de participantes señala que el desarrollo con enfoque territorial debe garantizar la soberanía tecnológica, económica, política y energética de los territorios asociado a un modelo de desarrollo económico sostenible y sustentable. Para un sector de mujeres organizadas, la política agraria debe proporcionar el acceso preferente a la tierra y su titularidad a las mujeres, además de generar una recuperación de la economía campesina, reivindicando el rol de la mujer en ella. El sector universitario presente propone un modelo de desarrollo multimodal que debe llevar a la reducción de la importación de alimentos y traducirse en una política pública especial para el agro, cuyos componentes sean la equidad de género, el empleo para jóvenes rurales, la participación de las minorías étnicas, la protección del medio ambiente, las zonas de reserva campesina y la prohibición de las fumigaciones. En el desarrollo del enfoque territorial, de este enfoque territorial debe visibilizarse dinámicas regionales y locales en soluciones a los problemas agrarios. Se debe reconocer que las comunidades cuentan con activos productivos, fuerza de trabajo, semillas nativas y conocimientos tradicionales. Se debe conocer la situación de los diferentes grupos poblacionales en los territorios, desmovilizados, víctimas, mujeres, campesinos, indígenas, afro, discapacitados, jóvenes, entre otros. Un sector propone nuclear las poblaciones en sus territorios con el fin de reorganizar territorialmente las poblaciones dispersas y así maximizar los logros del desarrollo. Otro sector considera importante ofrecer estímulos y desestímulos al ordenamiento territorial para que su población sea sostenible. Por otra parte, otro grupo plantea generar políticas claras respecto a títulos mineros y valoración de las pérdidas de recursos ecosistémicos. Un sector de organizaciones coinciden en proponer la protección y fomento de las variedades de especies nativas de semillas, así como la inclusión en el plan de desarrollo nacional de un rubro para las reservas campesinas. Un sector propone derogar la ley orgánica de ordenamiento territorial del 10 de junio del 2011, en tanto es una amenaza directa al recurso hídrico, ejemplo Sumapaz y Chingaza. Un sector propone que el gobierno detenga todos los contratos y concesiones mineroenergéticas y agroindustriales y que estos se renegocien a partir de los resultados de un previsito nacional que consulte a las víctimas, campesinos y organizaciones fijando nuevos términos de explotación en el marco de la soberanía, la dignidad y los derechos fundamentales de los habitantes de las tierras y los territorios. Un grupo de participantes señala la necesidad de la recuperación de la cuenca del río Bogotá, Tujuelo y el sistema hídrico, erradicando la extracción mineroenergética del sur de Bogotá, Soacha, Pasquilla y Pasquillita. Un sector propuso iniciar la campaña Colombia, Compra, Colombiano, Compra, Colombiano. Un sector de participantes propone el fomento de fincas integrales agroproductivas, las cuales impulsarían la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, el cual es su eje principal integrador, la generación de ingresos, entre otros. Algunos sectores rechazan el cambio en la vocación agraria de los territorios y sus pobladores por la minería y por la implementación de megaproyectos de infraestructura energética. Un sector propone la reducción de la ganaderización y aumentar el uso de los suelos con fines de la agricultura. Otro sector plantea la importancia del relevo generacional en el campo para que haya quien se quede en el campo y en los cultivos. Se debe buscar acceso a las tecnologías en las poblaciones. Frente al subtema 3, las propuestas son más sintéticas que las que acabo de leer. Se propone mejorar los bienes sociales y la infraestructura pública para producción y almacenamiento de alimentos. Un sector propone destinar el 50% del impuesto predial al mantenimiento de carreteras secundarias y terciarias. Y un sector propone el acceso a recursos de la banca multilateral para el mantenimiento de la infraestructura vial para el sector agrícola. Un sector plantea la construcción de una nueva infraestructura de riego que propenda por la mitigación y adaptación al cambio climático. Se propuso la creación de infraestructura en los campos de acuerdo a las condiciones de las tierras y se hizo énfasis en los sistemas de riegos, sistemas de cubiertas plásticas para la producción de policultivos limpios y centros de acopio. Otro sector propuso la construcción de distintos de riego para pequeños productores. Otro priorizó la construcción de infraestructura en educación y salud. Por su parte, los raizales defienden sus formas tradicionales de obtención del agua y exigen que los intereses del sector turístico no primen sobre los intereses de las comunidades raizales. Otro sector propone que desarrollar un sistema de transporte multimodal que facilite el transporte de carga de acuerdo a los requerimientos de las comunidades con menores costos para los productores y que integre vías terrestres, fluviales, férreas y aéreas. Frente al subtema 4, las propuestas son las siguientes. El desarrollo social debe darse directamente, salud y educación sin intermediarios. Las comunidades deben ejercer su propia administración de los recursos. El desarrollo debe solucionar los problemas ambientales de las generaciones actuales y futuras. Un sector de organizaciones señala que la reforma agraria integral debe garantizar los derechos de los campesinos, tales como la salud, pensión, campesina, vivienda digna y movilidad, entre otros derechos. Las decisiones que se tomen en política pública agraria deben ser tomadas democráticamente. Para esto se debe crear el Consejo Nacional de Política Agraria, donde el pequeño y mediano productor campesino tengan voz y voto. Se plantea el aprovechamiento del conocimiento de las comunidades mediante una educación específica que fortalezca el aprovechamiento de los saberes campesinos, comunidades negras, afro, raizales, palenqueros e indígenas y que se respeten las formas de educación propia de las comunidades. De igual forma, se plantea el fortalecimiento de institutos técnicos agropecuarios y acceso de los adultos mayores al campo de la educación universitaria. Se plantea incluir viviendas de interés social para los desplazados. También se considera que las enfermedades físicas y mentales hay que tenerlas en cuenta en los temas de implementación de políticas de desarrollo social para el campo, porque muchas de estas poblaciones tienen estas enfermedades físicas y mentales, estas limitaciones. Mayor acceso a la salud de la población rural, vía mayor control de las EPS, construcción de centros de salud para campesinos, exigir la intervención de la superintendencia de salud en el control de las EPS y un sector considera que se deben crear alianzas con la empresa privada que generan acceso a la tierra y proyectos de desarrollo rural agropecuario, pues generan empleo digno. Con respecto al subtema 5, la SAD considera en términos de financiamiento, que en términos de financiamiento se requiere descentralización de decisiones de aprobación de créditos por parte del Banco Agrario, desarrollar la historia crediticia de los clientes, dando mejor trato a los buenos deudores, evaluar la competitividad internacional del financiamiento, la integración entre instituciones públicas y de crédito para el financiamiento en proyectos con comunidades, el aumento del monto máximo de activos para la definición de pequeño productor, reestablecer la cobertura del Fondo Agropecuario de Garantías FAC para proyectos asociativos, establecer líneas de crédito para capacitación, asistencia técnica, formulación y ejecución de planes de negocio, admitir como garantía no sólo el valor de la tierra, sino también la infraestructura incorporada, establecer la obligatoriedad de los intermediarios financieros de abaratar el costo del crédito con respaldo del FAC, fijación del cobro de la comisión del FAC en costo y periodicidad, de acuerdo con el riesgo y actividad financiar, establecimiento de la operación de los forwares para garantía bancaria, mayor participación gremial en la cuantificación de las necesidades reales de financiamiento de los subsectores y el diseño de un índice de riesgo financiero y un indicador de confianza del sector agropecuario como criterio de evaluación. En relación a la asistencia técnica agropecuaria, la SAC propone el reconocimiento de la necesidad de asistencia técnica integral, establecer indicadores de gestión como base para el seguimiento, evaluación y adopción de correctivos a la política, reforzar el papel de los gremios de la producción agropecuaria que tienen la función de ofrecer acompañamiento tecnológico comercial para los planes de asistencia técnica, contribuir en la elaboración de los planes, hacer monitoreo y evaluar el servicio, la sanidad agropecuaria y la inocuidad de alimentos. ICA e INVIMA deben contar con mayor capacidad científica y técnica, fortaleza institucional, capacidad de gestión de riesgo, análisis, toma de decisiones, emulsión, seguimiento y evaluación y para ello es necesario destinar mayores recursos por parte del Estado. Por otra parte, otros sectores participantes de la Mesa B propusieron desarrollo de nuevas tecnologías que limiten la dependencia de la producción al tema de cambio climático, producción de agroecología como producción limpia, destinar regalías y el 50% del predial a infraestructura vial, mejoramiento de la gobernabilidad de los distritos de riesgo existentes, la pequeña producción debe ser la base del campo por lo que la economía campesina debe ser protegida, el Estado está obligado a financiar las diferentes etapas de producción, fomentar los sistemas de producción agropecuaria con enfoque agroecológico, el estímulo a la producción agropecuaria para la población más vulnerable, establecer una política de créditos subsidiados y financiación a pequeñas agroindustrias, se deben fortalecer los canales de comercialización de alimentos a través del fortalecimiento de mercados campesinos, se propone crear una dependencia en el SENA para la innovación tecnológica para los campesinos y pequeños productores, se propone la capacitación empresarial para negociar los productos campesinos, la instalación de proyectos productivos con sistemas agroalimentarios. Dice que el gobierno ha de subsidiar al menos el 50% de los proyectos productivos que se implementen en el sector rural, un sector de participantes propone la no tercerización del trabajo, otro sector pide respaldar las garantías a las soluciones comerciales agrícolas acordadas con el gobierno, promover el acceso a créditos subsidiados para pequeños productores de asistencia técnica empresarial, facilitar la firma de contactos sociales rurales en que las comunidades en cada localidad puedan establecer acuerdos con las instituciones para favorecer la justicia distributiva, aprovechar re-evaluación para transferir tecnología al campo y generar mayor producción. Frente al subtema 6 de seguridad alimentaria, las propuestas son estas, se propuso la necesidad de implementar en el país sistemas agroproductivos propios para recuperar la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, se planteó como estrategias para contribuir a la seguridad, soberanía y seguridad alimentaria y autonomía, el fortalecimiento de las economías campesinas, la determinación de qué, quién, cómo, cuánto y para quién se producen alimentos en los territorios, el control y disminución de los cultivos agroindustriales y mecanismos que garanticen un equilibrio entre la agricultura y la ganadería. Se planteó la necesidad de caracterizar y estructurar de mejor manera los sistemas agroalimentarios de los grandes centros urbanos, se hizo un llamado para incrementar la participación del sector campesino en el abastecimiento de alimentos del país, se propuso establecer límites a la importación de alimentos en Colombia, un grupo planteó la necesidad de nacionalizar los productos de material genético del país. Un sector propone la promoción de un fondo especial para la protección de semillas nativas, el desarrollo agroempecial sostenible, el establecimiento y protección de cadenas de frío y los seguros para las cosechas. Por su parte, la SAC en el tema 6 plantea tomar como base para la seguridad alimentaria del país los conceptos y lineamientos generales del documento COMPES 113 de 2008. Además, plantea la SAC que la seguridad alimentaria se puede cumplir dentro del marco del desarrollo y ampliación de los mercados en los ámbitos nacional e internacional, así como a través de la promoción e inversión extranjera en el sector agropecuario y mediante el impulso de la transferencia de tecnología y la comercialización. También plantean que el CESO Nacional Agropecuario es una prioridad para el país. Por último, otras propuestas diferentes a las relacionadas con el tema agrario, entre ellas están el reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos específicos y actor social diferencial, la descentralización de los diálogos de La Habana por diálogos regionales, la campaña nacional e internacional Tierra, Vida y Dignidad. Se exige un cese bilateral de juego y se invita a no pararse de la mesa, ya se había dicho, de diálogo hasta que efectivamente se obtenga un acuerdo definitivo, por último, construir un modelo de producción de energía, típica, renovable y en contraposición a las represas hidroeléctricas. Listo. Es un gran esfuerzo.